Duerme en mi jardín los nardos y las rosas, las blancas a sus cenas y mi alma muy triste y pesa rosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. No quiero que las flores sepan los tormentos que me dan la vida. Si supiera lo que estoy sufriendo, por mis penas llorarían también. Silencio, están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Silencio, están durmiendo los nardos y las flores quiere ocultar su amargo dolor. Silencio. Silencio. Silencio, están durmiendo los nardos y las azucenas. Silencio. 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 Gracias.